Hoy una rosa compré para esperarte Y con perfume francés quise inundarme Para dejarlo en tu piel, amada mía Quiero que sepas así que eres mi vida Me gustas mucho, compréndelo Te necesita mi corazón Un solo día no alcanza amor Para calmar toda mi pasión Me gustas tanto, compréndelo Cómo me cuesta decirte adiós Esta carrera contra el reloj No la soporto, compréndelo Si yo te hago feliz Cómo argumentas ¿Por qué no hablas con él Aunque te duela? Esta es la historia de amor Que más deseas Porque el amor es así No te das cuenta Me gustas mucho, compréndelo Te necesita mi corazón Un solo día no alcanza amor Para calmar toda mi pasión Me gustas tanto, compréndelo Me gustas tanto, compréndelo Cómo me cuesta decirte adiós Esta carrera contra el reloj No la soporto, compréndelo Me gustas mucho, compréndelo Te necesita mi corazón Un solo día no alcanza amor Para calmar toda mi pasión Me gustas tanto, compréndelo